Hoy conocemos una nueva herramienta que se llama Socrative, es una herramienta de evaluación que nos va a servir sobre todo para momentos muy concretos porque nos va a permitir abrir una sesión de evaluación a través de preguntas o a través de cuestionarios para un momento determinado. En un momento concreto yo abro la evaluación y si tengo a mis alumnos conectados a determinada hora o bien porque estoy en clase online con ellos o porque he marcado una hora, tendré abierto ese cuestionario por 10, 15, 20 minutos, una hora. También lo puedo dejar abierto días, pero ya la funcionalidad sería otra. Una vez que nos creamos la cuenta, en este caso la función pro no nos va a permitir unirlo a Classroom, pero podemos obtener una información bastante relevante de lo que hagan los alumnos. Para eso, en pruebas, tengo que crear mis pruebas. Añadimos una prueba, es tan fácil como crear lo que yo quiera, le ponemos un título, por ejemplo, prueba de screencast. y puedo poner una respuesta múltiple, ¿no? O de verdadero o falso. Es necesario crear se cuenta en Socrative. Bueno, podemos elegir si la respuesta correcta es verdadera o es falsa y podemos poner una explicación. Claro que sí. Bueno, y le damos a guardar. Podríamos ver ahí el formato de otro tipo a la hora de explicarlo, etc. Bueno, y le damos a guardar. Ya tengo mi prueba hecha. Imaginemos que no quiero hacer ninguna prueba más. Bueno, evidentemente estoy probando, ¿no? Prueba de screencast. Y ahora, una vez que ya tengo creada la prueba, bien se ha dado una pregunta de 7, de 70 o de 100, cuando quiera lanzarla le voy a dar a Inicio. Y entonces le voy a dar a Lanzar Prueba. Busco mi prueba, la que he creado, y yo no sé por qué no me está dejando hacer esto. Le doy a Siguiente. Perdón, es que no se veía. Le doy a Siguiente aquí y elijo diferentes modos de entrega y ajustes. Puedo pedir un feedback instantáneo, lo que hace que mis alumnos necesiten poner su nombre y mostrar el feedback de la pregunta. A mí me parece que es el más oportuno, ¿no? También se puede poner un ritmo moderado por el profesor. Quiere decir que el profesor va lanzando las preguntas una tras otra. Lo que le da al alumno el tiempo que tú estipules necesario para la prueba. Si tú haces un feedback instantáneo, quiere decir que los alumnos van a tener un determinado tiempo X esta prueba. Mientras tú hayas lanzado la prueba. O sea, mientras la prueba esté en el aire, por decirlo de alguna manera, o esté en la room, que se llama. O sea, esté lanzado, ¿no? Le das a Empezar. Y una vez que empieza la actividad, ya tienes en la... Está abierta. Hasta que tú le des a terminar. Hasta ese momento la prueba está abierta. Puedes dejarla abierta el tiempo que consideres oportuno. Y lo bueno de todo es que en esta zona de aquí vamos a ver los alumnos que están dentro y vamos a ver las respuestas de estos alumnos. Vamos a poder ver luego su progreso en tanto por ciento, la puntuación en tanto por ciento o la puntuación en números redondos, ¿no? Sobre 10, lo que queramos. Vamos a ver las respuestas que han marcado, los nombres. Evidentemente esto no lo podéis ver porque no estoy ahora mismo haciendo la prueba. Pero ya os digo que nos puede servir para marcar incluso un examen en un momento determinado. Tú marcas un día de un examen a una hora y lanzas la prueba y tienen el tiempo que consideran oportuno. Bueno, repito, lo podéis hacer tanto... Podéis lanzar la prueba para tener un feedback inmediato o podéis ir vosotros mandando las preguntas una tras otra. Luego aparece un informe final con Excel de toda la clase, PDF de estudiantes individuales... Bueno, tendremos un feedback diferente. Tener en cuenta que mientras haya una prueba lanzada no podréis lanzar otra. Solamente eso sería en el caso de los PRO, de las cuentas PRO. Para finalizar vamos a ver cómo verían los alumnos la tarea y simplemente le tendríamos que dar a login o ellos tendrían que cargarse y tendrían que darle a student login. No necesitan cuenta. Simplemente necesitan el código de nuestra clase que va a ser permanente. Para todas nuestras actividades va a ser el mismo. En mi caso sería Peralta 1160. Os va a aparecer arriba en Socrative, es el único código que existe, que es el que tenéis que darle. Es el nombre de la actividad o de la clase que se llamaría en español. Si lo ponemos en español nos va a aparecer como clase, inicio de sesión, de estudiante, nombre de la clase. Le damos a unirnos y luego inmediatamente pondríamos el nombre del estudiante. Cada uno tendríamos que indicarle que pusiera el nombre y el apellido. Le daríamos a hecho y aquí aparece la pregunta. Margaríamos, enviamos respuesta y a nosotros nos parecería... ¿Ves? Sale el feedback y lo que pusimos, correcto. Y ya está, ellos habrían hecho la actividad. Os recuerdo que aunque nosotros apaguemos el ordenador y cerremos la sesión, si no hemos parado la actividad, no hemos terminado la actividad, la actividad va a seguir activa de forma indefinida. O sea, que podemos crear una actividad que queremos que los niños hagan durante una semana. Esta actividad nos va a quedar activa mientras no indiquemos lo contrario en la plataforma. Nada más, espero que os haya sido de ayuda. Bueno, también deciros que se pueden añadir fotos a cada una de las preguntas, etc. Bueno, un montón de herramientas que me imagino que trasteando las conseguiréis utilizar. Pues espero que os haya servido. Un abrazo.